Buenos días a todas. Están contentos parece, ¿eh? O más o menos nomás. Bueno, ¿cómo están? Cuánto me alegro. Yo también. Estoy muy feliz al verlo a ustedes también felices. Venimos a cumplir una vez más nuestro compromiso. Y aquí estamos inaugurando la escuela 1.298 1.298 escuelas que estamos inaugurando. Ayer estuvimos sobre la ruta 86 en Buenavista y inauguramos otra escuela también hermana de una escuela secundaria que era la 1.297. Después estuvimos en Espinillo inaugurando la nueva Casa de la Solidaridad para nuestros adultos mayores y 39 espinilenses recibían su vivienda. Qué cosa linda. Esto es la cosa que nos alegra dentro de todas las cosas malas que están ocurriendo en el país. Es difícil explicar esto si no se habla de un contexto nacional que se vive. Porque solamente si hablamos de ese contexto podemos dar el valor que tienen estos hechos que estamos viviendo. hay un gobierno nacional que nos han prometido tantas cosas o ha prometido tantas cosas al pueblo argentino. Yo no quiero ya empezar a enumerar porque todos los que van haciendo uso de la palabra lo van explicitando. Ninguna de ellas se cumplieron pero siempre cuando le llega el agua al cuello tienen una nueva excusa para justificar por qué no hacen. y yo le voy a decir esto en el 2015 nos prometieron y nos dijeron de que la culpa de todo era la herencia que recibieron. Pasaron casi dos años ahora ya no nos pueden decir de que es la herencia que recibieron la culpable de lo que está pasando. Entonces ahora nos están diciendo de que no vienen las inversiones y los dólares porque tienen miedo que el populismo nuevamente gane en estas elecciones. Entonces están atentos. Si gana el populismo o sea que aquellas políticas porque para ellos son populismo aquellas políticas que favorecen al pueblo que favorecen al sector que más lo requiere. Eso para ellos es populismo despectivamente. Para nosotros es un gobierno nacional y popular. Pero nosotros no nos quedamos aquí. No nos quedamos solamente con diagnósticos ni con diatría. Nosotros seguimos actuando y actuar y actuar es esto estar inaugurando una escuela secundaria como esta un polideportivo muy bonito envidiado por otros colegas de otras instituciones firmar convenios para el inicio de nuevas obras como por ejemplo que la construcción del jardín de infantes nosotros nos prometemos el jardín de infantes no hemos prometido tres mil y no hacer ninguna o después como decía recién el ministro ahora se modifica ahora van a ser aulas ahora ya no sabemos que son aulas y esas aulas van a ser los containers que siempre ellos usan para convertirlo en espacios curriculares la prolongación del acueducto para que le llegue el agua también el agua potable aquí a Nueva Pompeya aquí muy cerquita también ahí se está construyendo el nuevo centro de salud el agua que ustedes van a recibir viene del centro de distribución de Villa del Carmen antes que esté ese centro de distribución en Villa del Carmen Villa del Carmen recibía agua del centro de distribución de la Nueva Formosa bueno así vamos vamos encadenando pero lo importante es que cada formoseño viva donde vida va teniendo la posibilidad de tener cada día mejor calidad de vida que es en definitiva nuestro objetivo ustedes saben porque lo están sintiendo el salario ya no alcanza cada día va perdiendo el poder adquisitivo aunque ellos digan de que no es eso lo que ocurre sino lo que ocurre es que ahora dicen que ustedes están ahorrando en dólares eso dicen no, no, no eso dicen así lo dicen y lo dicen sin ningún desparpajo o sea que en psicología esa es la proyección de él en el otro ellos son los que están haciendo eso están juntando los dólares y después se van los paraísos fiscales que se yo todas esas cosas que ellos solamente saben y entienden bueno nosotros como sabemos de que ese sector más castigado aquellos que tienen un programa social que cada vez y esto es mediciones expuestas por ello mismo dicen que en los últimos tiempos esas asignaciones han perdido casi el 24, 23, 24% de su poder adquisitivo nosotros decíamos nos van a sacar esas esas asignaciones pero si la van a encogelar entonces con la inflación eso después va a desaparecer nosotros venimos hoy aquí anunciarles a ustedes que he instruido a través de un decreto al señor ministro de economía la implementación de un programa para favorecer a este sector que era el programa de promoción y descuento para la compra de alimentos en supermercados y comercios el programa se va a denominar en formosa compra más y paga menos en formosa compra más y paga menos ese es el nuevo programa ¿en qué consiste? 82.557 familias formoseñas podrán realizar compras de alimento con tarjeta de débito obteniendo el beneficio de la devolución del 50% del valor de la compra de 3.000 pesos 3.000 pesos esta promoción se realizarán dos veces al mes desde agosto en todos los supermercados y comercio adheridos exclusivamente para la compra de alimentos aquí no entra ningún tipo de bebida solamente alimentos una familia formoseña haciendo compras de 600 pesos recibirá 3.000 pesos de devolución es decir podrá adquirir más alimentos se aumenta el poder adquisitivo en un 50% la devolución del porcentaje de descuento acumulado se realizará dentro de los 7 días realizada la compra aumentará el acceso a alimentos más baratos para más familias formoseñas de esta manera crece el consumo interno y se dinamiza la actividad comercial local los comercios adheridos deberán respetar el listado de precios acordados para la promoción y la subsecretaría de defensa del consumidor controlará el adecuado cumplimiento del acuerdo yo antes de venir estuve mirando los diarios y vi que ayer alguien vino a exponer sobre las pequeñas y medianas empresas y las dificultades que tiene la mediana empresa y vi que hacía hincapié que el problema de las pequeñas medianas empresas eran las competencias de los países vecinos como en el caso nuestro o aquellos lugares como la salada que la gente iba a comprar en esos lugares y después venían a vender aquí sí pero la verdad dicha media sigue siendo mentira eso sí perjudica yo no lo voy a negar pero el responsable yo le pregunto esto si hasta el 2015 nuestros vecinos venían a comprarnos a nosotros qué pasó que ahora nosotros vamos todos a comprar el otro lado algo pasó y qué pasó es sencillo ha cambiado la política económica así que no se equivoquen el centro de este problema es la política económica neoliberal que se lleva adelante en el país antes de despedirme de ustedes quiero agradecer con el permiso de todos ustedes en primer lugar y muy especialmente a Lorena y a la mamá a mi querida amiga Lorena y a la mamá por recibirme con esa pancarta que contiene tanto amor gracias Lorena gracias también a la mamá al centro estudiante de este establecimiento en la persona de su presidente me dijo que se llamaba Marcelo si no me equivoco y a todos ustedes a los jóvenes y a los niños de este querido barrio La Nueva Pompeya a los profesores a los docentes a los trabajadores de la salud y a la población en general decirles muy buenos días y el amor y el aprecio de siempre para con ustedes muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos